Hoy hacemos pacto, tú y yo Comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos destinos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mi amada, mi eres mi esposa Preciosa Me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa Preciosa Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y me entrego a ti y eres mi esposa, preciosa, y me entrego a ti, y hoy te llamaré, mi esposa, en el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa, me entrego a ti, mi dulce esposa, en salud o en enfermedad, en bendición o necesidad, este es un pacto, que no se romperá, y hoy te llamaré, mi esposa, princesa mi amor, y eres mi esposa, preciosa, y me entrego a ti, y hoy te llamaré, mi esposa, en el jardín eres la rosa más hermosa, preciosa,